Al igual que hemos hecho con Marine Le Pen, lo que vamos a hacer también es comentar el discurso de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, como italiano que soy, en ese sentido podría considerarme privilegiado en tener un exponente de mi país, un exponente a quien yo no voté, ojo, y con la que personalmente no tengo una afinidad. A mí Giorgia Meloni como político no me gusta, pero sí entiendo que encarna toda una serie de principios que es bueno tener en cuenta, ¿no? Pero vamos a ver si me va a sorprender. A mí personalmente, me repito, no me gusta su estilo, no me gusta su manera de comunicar. Creo que hay políticos mucho más hábiles en ese sentido, pero reconozco que su propuesta es una propuesta bastante valiosa y necesaria en la Italia actual. Vamos a ver, vamos a ver un poquito si consigue trascender ese aire que tiene ella así un poco de arrogancia en sus palabras, que sin embargo una arrogancia que yo no veo en Abascal, no veo en Marine Le Pen, y si va a conseguir con el tiempo suavizar un poquito su discurso. Es una persona que sonríe poco, es una persona que yo creo que tiene que mejorar muchas habilidades de comunicación, que es el motivo por el cual a mí personalmente no me entra, ¿no? No me entra ella, vamos a ver si me entra su discurso. Escuchemos. En una época en la que la gente está cada vez más alejada de la política, en la que a menudo se prefiere la plaza virtual a la real, Viva es una maravillosa excepción. Pasión, amor por su propia tierra, ideales. Solo aquellos que hacen política impulsados por esas motivaciones pueden llevar a cabo eventos como este. Saludo a los numerosos invitados internacionales presentes, pero quiero dirigirme sobre todo a los muchos militantes y a los muchos jóvenes presentes. Tuvisteis el coraje de no dejaros influenciar por el pensamiento único dominante. Decidisteis que los valores conservadores siempre serían los pilares de vuestra vida. Habéis elegido luchar por aquello en lo que creís. Vosotros sois el único futuro posible para Europa. Un continente cansado, sumisto y mimado que pensó que podía intercambiar identidad por ideología, libertad por comodidad y hoy inevitablemente paga el precio de sus elecciones. Pero no todo está perdido. Cuando la historia llama, la gente como nosotros no retrocede. No lo hemos hecho hasta ahora y no lo haremos mucho menos ahora. Querido Santiago, amigo mío, comenzamos nuestro camino común en el Parlamento Europeo en 2019. Y desde entonces, nuestros trayectos políticos siempre han sido muy similares. Desde el primer momento, trataron de despreciarnos. Intentaron aislarnos. Intentaron dividirnos. Y terminaron fortaleciéndonos. Dijeron que no estaríamos a la altura. Que queríamos destruir a Europa. Dijeron que nunca llegaríamos a ser lo suficientemente creíbles como para contar, para ser decisivos. Y mientras ellos disfrutaban de sus certezas tranquilizantes, nosotros hemos trabajado y ganado terreno, credibilidad, espacio. Y aquí estamos. Siguiendo juntos. Hoy Fratelli Italia es el primer partido italiano y yo tengo el honor de servir a mi nación como jefe de gobierno. Y aunque alguno todavía no se ha resignado y alguno más se pregunta cómo puede haber sucedido, soy el primer presidente del Consejo de Derecha en la historia de la República Italiana e incluso soy una mujer. Mientras tanto, Vox se ha convertido en el tercer partido más grande de España. Un partido sólido y bien arraigado en toda la nación. Un partido que tiene un gran futuro para adelante y que será decisivo para cambiar tanto Madrid como Bruselas. Pero debemos seguir trabajando. Mucho. Y juntos. Porque como siempre, no queremos que nos regalen nada. Estamos acostumbrados a ganarnos nuestros resultados en el campo, como siempre. Y nuestro continente está experimentando una fase de gran incertidumbre, de declive. Nuestro continente nos necesita. La izquierda europea, la principal causa de ese declive, nos acusa de querer destruir Europa. Pero las mentiras son siempre una buena noticia. Porque miente quien necesita ocultar algo. Y lo que la izquierda tiene que intentar ocultar a los ojos de los ciudadanos es que fueron ellos, con sus locas recetas, su centralismo ideológico, su falta de visión, los principales artífices de los fracasos de esa Unión Europea. Un gigante burocrático que pretende regular todos los aspectos de nuestras vidas, mientras todavía es incapaz de darse una clara misión geopolítica. Nosotros queremos y podemos construir una Unión Europea diferente y mejor que la actual. Capaz de concentrar sus iniciativas y sus recursos económicos solo en los temas más importantes, aquellos en los que realmente puede ofrecer un valor añadido. Como por ejemplo defender sus propias fronteras exteriores, en lugar de obligar a sus ciudadanos a acoger a masas de migrantes irregulares en contra de su voluntad. Y yo estoy particularmente orgullosa del trabajo que hemos realizado en los últimos meses, logrando dar un primer cambio de rumbo en la gestión de la política migratoria. No más fronteras abiertas y un debate eterno e inútil sobre las redistribuciones, sino nueva política de cooperación con los países africanos, control de la salida, lucha contra los traficantes de seres humanos, una migración que solo puede ser regular y acuerdo con terceros países para tramitar las solicitudes de asilo. Todo esto hubiera sido impensable hace unos años, pero las respuestas pragmáticas finalmente encuentran interlocutores disponibles. Es un camino largo, agotador, pero ya hoy en Italia tuvimos un 62% menos de llegadas que en el año pasado. En la peor situación internacional posible, en términos de estabilidad y con muchos migrantes ilegales listos para salir hacia Europa. Piensen en qué otros resultados podemos lograr si somos capaces de cambiar la mayoría actual en el próximo Parlamento Europeo. La Unión Europea debe poner a sus empresas en condiciones de competir con la del resto del mundo. Todos queremos una mayor soberanía europea, una autonomía estratégica que nos haga menos dependientes. Pero nunca podremos tener ninguna autonomía de soberanía si seguimos masacrando nuestros negocios con reglas que se les impone solo a ellos. Porque el mercado solo puede ser libre si también es justo. Todo lo demás son políticas suicidas que nos empobrecerán y nos impedirán mantener nuestros sistemas de protección para los más frágiles. Ese es el caso de la locura llamada del Pacto Verde. Veréis amigos, nosotros somos conservadores, llamamos la naturaleza. Pero la diferencia entre nosotros y lo demás es que nosotros queremos defender la naturaleza con el hombre dentro. Nosotros no consideramos que la presencia del hombre y sus actividades sean dañinas para la naturaleza. No hay sostenibilidad ambiental sin la actividad humana. En cambio, ellos piensan que el hombre es un enemigo de la naturaleza, no solo por las actividades que hace, sino por el hecho mismo de que existe. Y a malos maestros que nos explican que no tenemos que tener hijos porque los niños contaminan. Hasta este punto hemos llegado. Y los resultados de estos delirios los vemos todos los días. En los últimos años, la Unión Europea ha exigido decidir qué podíamos o no podíamos comer, cómo debíamos o no renovar nuestras casas, por supuesto sin decirnos con qué dinero se suponía que debíamos hacerlo, qué automóvil podíamos o no podíamos conducir, qué tecnología podíamos o no usar nuestra empresa. Utilizaron la coartada de la defensa de la naturaleza para dar vida, un ataque a nuestra libertad que debemos rechazar. Nosotros defenderemos a nuestros agricultores, a nuestros pescadores, a nuestra industria manufacturera, a nuestras pequeñas y medianas empresas y nuestra industria con tres ataques sin precedentes. Y lo defenderemos para defender a Europa, porque Europa la han hecho, la han hecho ellos, con su trabajo, sus sacrificios, su creatividad, sus productos de excelencia. Mientras los ecologistas discutían cómo proponer la siguiente ley absurda, cómodamente en el sofá de su salón. La Unión Europea que tenemos en mente debe recuperar el orgullo de la historia, de su historia y de su identidad. Continuaremos oponiéndonos firmemente a todos los intentos de negar o borrar nuestras raíces culturales. Comenzando por nuestras raíces cristianas, porque es un hecho que los monasterios fueron los primeros ladrillos de Europa. Y olvidarlo, negarlo, disminuirlo, es negar el significado mismo de Europa como civilización. Y no vamos a permitirlo. Nos opondremos, de la misma manera, a aquellos que quieren cuestionar la familia como pilar de nuestra sociedad. Aquellos que quieren introducir las teorías de género en los colegios, aquellos que quieren promover prácticas inhumanas como la gestación subrogada. Porque nadie me convencerá de que se puede llamar progreso permitir que los hombres ricos compren los cuerpos de las mujeres pobres. O elijan a sus hijos como si fueran progrupos de supermercado. No es progreso, es oscurantismo. Y me enorgullece que el Parlamento italiano se esté discutiendo, bajo propuesta de Fratelli Italia, una ley que quiere hacer el útero en alquiler un delito universal. Es decidir punible en Italia incluso si se comete en el extranjero. Nosotros lucharemos sobre todo contra aquellos que, como la izquierda, pegada por el deseo de borrar las identidades, pretenden utilizar Bruselas para imponer su agenda globalista y nihilista. Donde las naciones se reducen a accidentes de la historia, las personas a meros consumidores, donde el multiculturalismo y el relativismo ético se hacen pasar por los pilares necesarios de la integración europea. Amigos, la legislatura europea 2019-2024 se ha caracterizado por prioridades y estrategias erróneas. Mientras que otras fuerzas políticas han apoyado acuerdos antinaturales con la izquierda, produciendo la imposición de la agenda verde y progresista, nosotros siempre hemos luchado, a menudo solos, por una Unión Europea diferente. Pero hoy puede ser un momento diferente. Estamos en vísperas de unas elecciones decisivas, porque por primera vez el resultado de las elecciones europeas podría finalmente terminar con mayoría antinaturales y contraproducentes. Tenemos que mantenernos enfocados, mantener los pies en la tierra y la mirada en el horizonte. Es hora de la movilización. Es hora de salir a la calle y mirar a nuestros compatriotas a los ojos para explicarles lo que queremos hacer en los próximos cinco años. Es hora de desaumentar a las puestas. Tenemos el deber de luchar hasta el último día de la campaña electoral, porque ningún cambio en Europa es posible sin los conservadores europeos. Y eso es un hecho. Nosotros somos el motor y los protagonistas para el nacimiento de nuestro continente. ¡Viva Italia! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva los conservadores europeos! ¡Viva España! Muchas gracias a todos. Santiago, nos vemos. ¿Dónde está? Un discurso muy interesante el de Giorgia Meloni, en estructura, y un final, la verdad, yo pensaba que estaba grabado, pero no, porque parece ser que no, porque ella al final dice Santiago, no te veo, ¿dónde estás? Y Santiago Abascal sale. Un discurso muy naturalista por parte de Giorgia Meloni, una clave electoral, por supuesto. ¿Por qué digo naturalista y por qué digo clave electoral? Porque, desde luego, está claro que el intento es unificar los conservadores europeos alrededor de una serie de discursos con el fin de ir hacia las elecciones europeas del 9 de junio, que están en tres semanas. Es importante iniciar a crear, efectivamente, una sensación a nivel europeo de unidad acerca de unos principios básicos. ¿Cuáles son esos principios básicos? La inmigración, una política muy concreta, una decisión muy concreta sobre la inmigración, sobre la ecología y sobre la familia. Giorgia Meloni inicia con un discurso que divide en cuatro partes. Un discurso, en la primera parte, un discurso muy motivacional, muy emocional, en ese sentido, diciendo que a los jóvenes que no se dejen influenciar, que no se dejen llevar por un único discurso, por unas únicas ideas, que no renuncien a la libertad por comodidad, algo que está ocurriendo mucho en Europa. Un discurso casi revanchista a nivel emocional, diciendo que cuando la historia llama, nosotros no retrocederemos, no retrocedemos, dice, ¿no? Y vamos a ganar en el campo después de un periodo en el que parece ser como dando la sensación de que han intentado decir que no iban a ser capaces, que no lo iban a lograr, etcétera, etcétera, ¿no? Una primera parte del discurso muy emocional en ese sentido, bien estructurado para después entrar en la parte de datos, ¿no? Inicia con el tema de la inmigración, son cuatro los apartados del discurso. La parte motivacional y después la parte de inmigración, ecología, familia, ¿no? En la parte de inmigración dice que la demostración de que las cosas se pueden cambiar es lo que está sucediendo en Italia, que en este año 2024 se han conseguido un 62% menos de inmigración ilegal. Luego ha hablado de la ecología, de lo importante que es defender la naturaleza, pero defenderla de una manera objetiva, incluyendo al ser humano, al hombre, hombre y mujer, dentro, y no considerando al hombre como una plaga para el planeta, por tanto, evitando una agenda que criminalice al hombre, sino que le incluya. Muy interesante esta perspectiva. Y luego ha entrado en la parte del borrado de las identidades a través, precisamente, de estos tres elementos. La inmigración, la ecología, la inmigración que crea, prácticamente, una sustitución poblacional, una mezcla de culturas. La ecología que, básicamente, trata de desarraigar a las personas de la tierra. Y la familia, a través de ese relativismo por el que cada cual puede elegir el sexo, el género, de manera relativa, basándose en lo que siente en el momento. Se autopercibe de una manera y entonces es así. Giorgia Meloni habla de tres contravalores, que son los contravalores de la Agenda 2030 de este neosocialismo, el relativismo, el multiculturalismo y el consumismo. Es decir, que para Giorgia Meloni es importante defender otro modelo de Europa, un modelo que no avanza en base a estos tres valores, que son los valores de la Agenda 2030, relativismo, asociado sobre todo al género y a la familia, autopercibirse de acuerdo a lo que uno siente, por tanto, relativizar. El multiculturalismo, que, básicamente, a través de la inmigración, genera un borrado de las identidades culturales, y el consumismo, que percibe al europeo medio, básicamente, como un mero consumidor, como una persona que dispone de un dinero y que hay que conseguir ese dinero, incluso que hay que darle dinero para que consuma, ¿no? Y que se mantenga, así, el entramado de connivencia público-privada, construida por esa oligarquía, habla Giorgia Meloni, de burócratas, ¿no? Esos burócratas que, en esa relación público-privada, crean esa red de consumismo por el que dan el dinero a través de subvenciones, la persona subvencionada lo gasta, y al gastarlo, pues, básicamente, lo que hace es retroalimentar la maquinaria de alianza entre los burócratas y las empresas, ¿no? Relativismo, multiculturalismo, consumismo son los tres valores principales de la Agenda 2030 contra los que quiere luchar o propone luchar Giorgia Meloni. Era un discurso que a mí, personalmente, me ha gustado. Como siempre, ella, bueno, transmite poco a nivel emocional. Ha elegido hablar en español, lo cual es de agradecer. Creo que transmite esa cercanía y permite, incluso para ella, aliviar esa distancia, esa frialdad que, muchas veces, cuando la escuchamos hablar en italiano, se convierte en una arrogancia que la mantiene lejana a la gente, y yo creo que no le permite ganar los votos que podría ganar con un discurso que, en la sustancia, más que en la estética, es mucho más sólido, ¿no? Yo creo que pierde bastante allí, aunque, bueno, en esa parte, ¿no? En la parte estética del discurso, en ser tan seria, en no sonreír tanto. Pero, bueno, el hecho de haber usado el español hace que todo esto se camufle, ¿no? Bueno, esta es mi consideración, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú del discurso de Giorgia Meloni. Escríbeme en los comentarios, ahí te espero. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad con el fin de devolverte las mejores reflexiones para que tú también puedas tener una visión de contraste. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo.